¿Qué tal señores? Estoy aquí a punto de empezar a dar clases de tenis. A mis amigos de por 13, les platico, esto es muy sencillo. Anoche en el Azteca, si el América no se quiere complicar como se complicó la eliminatoria en Guadalajara, el América tiene que hacer, la primera que tenga, la tiene que meter. La primera que tenga, la tiene que meter. Y ahí va a cambiar toda la historia. Vamos a ver si tiene esa capacidad. Después la mística, la América tiene evidentemente el peso específico para darle vuelta a la eliminatoria. Y haré alusión a unas palabras que dijo Juanito en alguna ocasión cuando perdieron contra el intend de Milán en la ida, allá en 1985 en una Copa UEFA. Dijo, 90 minuti en el Bernabéu son molto longos. Lo mismo saben las chivas y todos los que visitan la capital y el estadio Azteca cuando hay liguilla. 90 minutos en el Azteca son muy largos. Después, creo que está definida la eliminatoria entre Cruz Azul y Tigres. A mí me parece que Pumas va a pasar sobre Pachuca. Y de pronóstico reservado el Puebla-León. Bueno, no de pronóstico reservado. Va a ser muy claro. O León le hace la travesura colgado del poste y haciéndole un golecito a León y un partido sucio y complicado. Mis respetos para Puebla, perdón. Si Puebla le hace la travesura a León. O León le mete cuatro goles a Puebla y la eliminatoria será muy fácil.